Bien Vamos a terminar esta hermosa base de datos De Beta X Nos hemos quedado en que tenemos que empezar A describir Todos los elementos del personaje Y Aquí dice Tengo el nombre en japonés Tengo el nombre en español Tengo sexo, tengo edad, tengo ocupación Todos esos elementos de quién son Del personaje Pero base de operación es El Beta Poderes y armas Si empiezo a analizar conforme a los demás Por ejemplo, Beta X nada más tiene Nombre y nombre, fin No tiene todo lo demás ¿Estamos de acuerdo? Luego este mono Nada más tiene nombre, nombre, sexo, edad, ocupación Tiene su Beta Y tiene habilidades en lugar de poderes ¿Estamos de acuerdo? Karen Tiene nombre, nombre, sexo, edad, ocupación Su Beta Y poderes Pero no tiene habilidades Ron tiene nombre, sexo, edad, ocupación Su Beta Poderes Y tipo de sangre No sé pa' qué Y así Pero hay cosas que comparten en común Y luego dice esto Antagonista Los malos Los caballeros negros Los generales del demonio Otros guerreros Principales antagonistas Otros personajes Eso no importa Así que ¿Cómo podría Hacerlo para una base de datos? Pues sencillo Primero identificar Qué es de un personaje Y qué es de otra cosa A eso se le tienen que aplicar las formas normales Porque por ejemplo Todos los personajes Tienen nombre, tienen sexo, tienen edad Y tienen ocupación Porque esos son datos del personaje Pero el Beta No todos tienen un Beta Y el Beta Es como si fuera otro personaje Otro tipo de personaje ¿Por qué? Porque vamos a tener A los personajes principales A los antagonistas Y van a compartir datos ¿Estamos de acuerdo? Luego Poderes y armas No lo poseen todos Depende del tipo De personaje Así que Vamos a tener Otra tabla Que la voy a llamar Categoría Del tipo De personaje Donde voy a tener Un identificador Del Tipo de personaje Y voy a tener La descripción Del tipo De personaje Y En el insert Que voy a manejar El uno Que sería Principal El dos Que sería Principal Los antagonistas Luego Sigo buscando Otros Archivo Abrir Si no Lo guardaste Entonces No Open Model Open Model Y SS Open Model ¿Estamos de acuerdo? Catálogo Catálogo del tipo Del tipo de personaje Catálogo del tipo de personaje Catálogo del tipo de personaje Luego Para el personaje Debemos de tener El identificador del personaje Porque todos Deben tener un identificador Luego El nombre en japonés Como aparece aquí Nombre Japonés Luego Nombre En español Y ojo El nombre En japonés Y en español Son forzosos Si se dan cuenta Todos tienen nombre En español Y en japonés Pero No todos Este dice Lon en chino Este nada más dice Falcon Y este es el nombre Homero Focuto Aquí dice Focuto Entonces Si tienen los dos Y ambos Deben de existir Pero Por ejemplo La edad No todos tienen edad Así que eso Lo voy a dejar Como Nulo Luego Ocupación No todos Tienen ocupación Pero Aquí dice Guardián Espiritual Guardián Espiritual Violinista Guardián Espiritual Médico Y reparador ¿Qué es eso? Es un catálogo Entonces Voy a tener Otro Que va a ser La ocupación Catálogo De ocupación Identificador De la ocupación Y el nombre De la ocupación Y me dice Que un personaje Puede tener Una lista De ocupaciones ¿Estamos de acuerdo? Porque varios Tienen Varias Ocupaciones Y otros Nada más Tienen Una Ocupación La pregunta es Si sería Un catálogo O sería Simplemente Un campo Porque si se dan cuenta Dice Exguardián Exacto Porque como es una lista Es como La descripción Como Así es Así que esto Adiós Y en realidad Va ¿En dónde? O sea Hay que tener Cuidado No solamente Hay que pensar Aquí sería La ocupación Porque es una lista Pero ya no sería De 45 Ya sería Es uno Cien Al menos ¿Estamos de acuerdo? Luego Sexo Masculino Y femenino Masculino Y femenino Masculino Y femenino ¿Estamos de acuerdo? Así que ahí tengo dos opciones O creo el catálogo Pero pues de todas maneras Aquí no le voy a preguntar Oye ¿Y tú cómo te identificas? La serie ya está estipulada ¿Sí o no? Así que tengo dos opciones O creo el catálogo O creo Uno Que sea de tipo booleano Cero O uno Ahí ya depende de Exacto ¿Por qué? Porque a nivel programación Si es igual con cero Le pones masculino Si es igual con uno Le pones femenino ¿Bien? Y eso sería Cuando lo imprimas ¿Estamos de acuerdo? ¿O se crea el catálogo? No Porque si te das cuenta Aquí sí dice 14 Acá dice 16 Aquí dicen de 25 y 30 Significa que no sabe Exactamente cuánto es Entonces ya no lo puedo dejar como entero El de la edad Porque no todos aparece la edad También es ocupación Y no todos tienen ocupación 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 Y vamos a buscar Y vamos a buscar El booleano ¿Sí? Luego Poderes Sangre 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 Sí sería un qué Un catálogo Porque esos ya están preestablecidos Aunque no todos tengan sangre ¿Estamos de acuerdo? Así que creo El catálogo del tipo de sangre Está en init Como booleano Lo cambia automáticamente Porque es lo mismo Y el tipo Y por ejemplo Me voy al insert Uno A Dos B Tres O Cuatro A B Tienes problemas ¿Qué pasaría con poderes? ¿Qué pasaría con habilidades? ¿Qué pasaría Con base de operaciones? ¿Qué pasaría con armas? ¿Qué pasaría con el beta? El beta es un personaje por sí mismo Así que Si lo ven bien Son descripciones ¿Sí o no? No tiene índices de poder Solamente dice Que hace la habilidad Si aquí me dijera Que tienen niveles de poder Así como Goku Ya lo vuelvo Un catálogo O una lista O una descripción ¿Sí? Por eso aquí Depende de bla 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 Usa esto Usa lo otro Usa aquello Esta es una descripción Así que Simplemente Lo voy a dejar Como lo que son Descripciones Entonces voy a tener Base de operaciones Y lo vamos a dejar Más grande Pero también va a ser nulo Porque no todos Tienen base de operaciones Voy a incorporar Poderes Pero lo voy a hacer Más grande Y nulo Porque no todos Tienen poderes Habilidades Lo voy a hacer Más grande Pero lo voy a dejar Nulo Porque no todos Tienen habilidades ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando Ya se Ya se El mundo Porque no llenas El campo Son campos Que no son Forzosos ¿Y qué pasaría Con el beta? Porque los betas También son personajes Ah pues Simplemente Lo voy a agregar ¿En dónde? En mi catálogo El beta Pero El personaje Si lo leen Algunos no tienen betas Entonces Esto no lo puedo llamar Como beta De beta Sino más bien sería Si tiene o no tiene Si lo ocupa O no lo ocupa Si posee O no posee ¿Cómo llamaría Ese campo? No No es un estado Porque es como Por ejemplo El protagonista Tiene su beta El nombre es X Luego Los otros guardianes También tienen Sus betas Y tienen su nombre Sus betas Pero hay personajes Que no tienen betas Los betas son los Los vehículos Que ellos están Ocupando Eso para ellos Es el Beta Exacto Pero las transformaciones En Dragon Ball Si es un catálogo Porque ya están Definidas Uno, dos, tres Pero depende ¿No? Del personaje Pero entonces Ya sabemos Que va a estar Relacionado Al detalle Del personaje Y aquí es donde Hago mi análisis Este vehículo Del beta Hay quienes Si lo llevan Hay quienes No lo llevan Si me supiera Todos los betas Los nombres Lo transformaría En un catálogo Y lo uniría Al detalle Del personaje Así que Voy a crear Solamente El identificador Del detalle Del personaje Y empiezo A hacer Las uniones ¿Por qué? Porque estas Tres cosas Son las que Se encargan De detallar Al personaje ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso Iría adentro De la ficha Del beta O hay Otra entidad Que se relaciona ¿Cuál? Porque Todo esto Son los personajes ¿Cómo se relaciona? Porque Esta parte De arriba Es mi ficha Pues ya Lo encontramos ¿No? ¿Por qué? Porque la ficha Va a tener Varios Personajes ¿Sí o no? Porque el de abajo Es como El detalle De toda Exacto Entonces Lo voy a poner Primero aquí abajo Esta Es mi ficha De toda Sin importar Si es manga Si es un anime Si es una película O si es un ova Todos Te manejan Personajes Entonces ¿Su relación Cómo es? Es ¿Así? O Así Exacto Una ficha Se compone De varios Personajes ¿Estamos de acuerdo? Y lo último ¿Perdón por este ¿Cuál? No Porque solamente Hay una Ficha De beta X Si esto lo cambiara Por Ficha De animes Ya son varios A varios Pero este tipo De personaje Ya no Comprendería Para hacer Varios Porque si yo Quiero trasladar Esto a Goku No aplica Al cien por ciento Se tiene que hacer Otros catálogos Y por ejemplo Los personajes Tienen nombre Tienen lugar de Este no sé Dirección por ejemplo ¿No? Pero también tienen Planeta También tienen Raza Y aquí no te establecen Esos parámetros Eso es lo que hace Que cada base de datos Cambie Pero su base Es la misma Porque ahora Quiero verlo Como caballeros Del zodiaco Como caballeros Del zodiaco Sigo teniendo Personajes Pero Tengo un catálogo De armaduras Tengo un catálogo De constelaciones Tengo un catálogo De sagas Y tengo un catálogo De niveles Entonces esto Hace que cambie Entonces Aunque son parecidos No son iguales Pero tienen Con respecto De la misma Relación Exacto Por eso Con que entiendan Uno Exacto Lo último Que falta Es la música Y de la música Pues está fácil Porque vamos a tener El tema Pero el opening Y el ending No es otra cosa Más que un nombre De una canción ¿Se o no? Entonces Esto es un catálogo Que tengo Tres tipos Opening Ending Incidencial Y luego Su nombre Y ese es el nombre Fin Aquí voy a tener M música Esta música Obviamente debe tener Claro Es el identificador De la música Tiene El nombre De la canción Exacto Pero pues No lo necesitas A menos Que te lo pidan Y saco el catálogo El catálogo Del tipo De música Donde vas a tener El identificador Del tipo De música Y la descripción Si me voy Al insert Sería Uno Opening 2 Ending 3 Incidencial Y Hago su relación ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo Algunas Que van a ser Para Aquí nada más Va a ser Una a una No Si lo analizamos Tengo dos Ya son varias Tengo dos Ya son varias Por eso Pero si Si todo fuera uno Es uno a uno Pero pues ya Tengo aquí dos Y tengo aquí dos Es uno a varios ¿Dónde? Entonces Simplemente Así está Y Otra vez Esta música Está relacionado Con la ficha Estamos de acuerdo Una música Aparece en diferentes Fiches Aquí Selecciono la Relación Doble clic Y van a la opción Que dice For and K Y aquí viene Uno a uno O uno a muchos Es uno a uno Exacto En la ficha Ya maneja La temporada Y por la temporada Es una música Bien Ya nada más Falta Pues acomodarlo Ups Me pasé Porque hay que acomodarlo Porque nada más Este es mi espacio De trabajo Voy a poner acá Esto nada más Es para acomodarlo Y que la lectura Sea Sencilla Aquí están los zoom Y el más Acomodadita No, no está grande Doble clic A la relación Una a uno Y ahí está Ahora hay que hacer esto En código ¿Eh? Ay no sé Tengo que darle zoom Aquí Ajá Si ven su lectura Es sencilla Y ojo Observen bien Los catálogos Van hacia afuera Es como la parte mínima Y los detalles Van hacia Adentro Junto con las Maestras ¿Cuántas tablas salieron? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho Ven, está chiquita Lo que les voy a dejar de examen Es una de ¿Qué? ¿De sesenta? Una de sesenta tablas Para que vayan calentando Es como cuando te metes A las carreras De diez kilómetros Y nada más Entrenaste uno Yo creo que Yo creo que Están no dudas ¿Cuántas tablas Están Los datos? Hasta que construyas primero El código Reitero Esto solo es el Modelado Ya Los catálogos Ya lo verán Ya lo verán Los datos que va a llevar Por eso les dije Que tienen que aprender A hacer el modelado El modelado Es la parte Más difícil Porque si esto Ya está bien ¿Qué es lo único Que me hace falta Ahorita? Cuidado Porque lo que nos hace falta Es identificar Que todas las relaciones Estén bien Por ejemplo Digamos que estas Que no Se dedican al final No tienen coráneas Exacto Y estas Por ejemplo Esta Es que hay que tener Cuidado Porque vean Lo voy a hacer aquí Una cosa es Que sea Identificada La relación Y otra Es que no Este Identificada ¿Ven que cambia? La llave Foránea Es la que está Cambiando Por eso es Importante Identificar Esta Es la Llave Foránea Porque si yo Le doy Doble clic A la Tabla Foránkey Esta es la Llave Foránea ¿Por qué? Porque Tengo El estudio Y tengo La cadena Televisora Entonces Un estudio Se relaciona Varios Estudios A una cadena Yo no Entonces En la columna Donde está La llave Foránea Aquí está La llave Foránea Entonces Doble clic Y este es El identificador De la cadena En Foránea Su nombre Va a ser La cadena Televisiva Y lo que Habíamos dicho Cuando se Actualicen Los datos De la cadena Televisiva Que lo hagan Cascada Y si Los borro Que no Porque reitero Una vez más Eso se aplica Cuando Por ejemplo Existe La cadena Vamos a decir Que existe La cadena A Jolote TV Entonces Yo la agrego Al catálogo Ahora vamos a decir Que a Jolote TV Después de 10 años Clausuró La voy a borrar Del catálogo Pero cuando yo Aplico El cascade Del borrar También va a borrar Los datos Del estudio Se va Todo Por eso Por eso El autor Tiene Desde la fecha Tiene El del autor Ajá Entonces igual Aquí Hay que Identificar Doble clic Por Ankey Y hay que Checar Una Por Una También hay que Checar Una Por Pues lo tiene El detalle Yo les pregunté Y me dijeron Que iba así Nada más Bórrala Y va al revés Del Exacto Las llaves Están al revés Ya se trae No se guardó Nada No No ves Que se murió Así que Al menos Se quedó Grabado Porque yo Ya no voy A hacer nada No No Quien dice Que esto Tiene Autoguardado Si no es El No 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 Todo se murió Recobrar Vamos a ver Hasta donde Recobra Ahí era más Interesante Que no 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 A ver Ahora a guardar Ahí dio Tonto a guardar Aquí está Es más interesante Que no se guarde Así es como debe quedar Así Por eso es un detalle No estás viendo No Pues también Estás bien Getón ¿Qué tal? No Hasta que sean Niños Grandes ¿Crees que les voy A enseñar eso? Tienen que hacerlo Como todo Buen hombre Desde Consola Guardamos Y ya Eso es todo ¿Dudas? No Pregunta Ok Bueno Así es como Quiero que Quede el examen Sobre todo Que al que le tocó Hacer el Dragon Ball Vale vale Que aparezca Hasta el universo Completo Y De una vez De una vez Para mancharme Pero bien manchado Que aparezca Que aparezca Las transformaciones Que vienen De las fusiones Del Dragon Ball Heroes Que ya hicieron Un canal Sobre todo Sobre todo Las que vienen Del videojuego Donde vienen Todas las fusiones Bien raras Donde viene La fusión De una fusión Y sale otra 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 fusión